Welcome, welcome, bienvenidos al episodio 7 de Steel Racing y continuamos donde lo dejamos en el anterior y caótico episodio en el cual estuve toqueteando las opciones las opciones gráficas y al final pues se me bugueó un poco y tuve que abandonar el episodio y toquetear las cosas fuera de cámara que es lo que debería haber hecho antes de empezar el episodio y eso me pasa por forzar la máquina vale, empezamos bien, tenemos aquí a un gladiador enemigo nuevo, no lo he visto antes ah, bueno, que se cubre pero bueno, tenemos la strat ¿cuál strat? os preguntaréis la de congelar y golpear con ataque fuerte las veces que haga falta como veis, las armas que tenemos ya empiezan a reventar bastante decente y nada, a continuar no sé dónde hay que ir, no he usado la brújula pero me gustaría abrir atajos descubrir nuevos items vale, o sea, por allí podemos ir spoiler no he rebuscado más en la parte de del jardín este que era un laberinto, literalmente y para las alturas del juego en la que estamos lo lógico sería tener más mejoras de la bureta de aceite o los estus como lo queráis llamar eh, podemos subir ahí arriba by the way a ver será buena idea venir aquí no hay un cofre ah, bueno, hay un ítem granada fulminante se imagino que la primera vez que se llega aquí vuelvo, insisto tenemos las dos opciones de ir o primero a la a esta parte del juego y luego a la otra o la opción de ir a la otra y luego venir aquí como hemos elegido esa segunda opción pues ahora podemos callejear por estos tejados en lo cual no tiene que haber no tiene que haber la gran cosa imagino que es para esquipearse todo el nivel sin luchar contra enemigos y poco más pero esta no es la manera natural de pasarse este nivel como es obvio ¿a qué hemos venido aquí? o sea, ¿cuál es la finalidad? sí, nos hemos saltado un montón de de enemigos pero poco más vale, incluso nos hemos saltado el camino principal aquí hay una manivela no me puedo enganchar a ningún lado pues la única que toca es caerse caerse hacerse daño de caída como es obvio pero bueno este enemigo me lo esperaba más tocho o sea, más fuerte todavía no nos ha pegado lo cual es bien ataque fuerte y ataque en salto vale ahora tengo la duda de si nos hemos saltado un montón de cofres que obviamente tiene toda la pinta vale, ¿ahora estoy stuck en esta zona o qué? no puedo salir no puedo hacer nada bueno, se abrió un atajo lo cual está bien vale el perrito no ha dado nada empezamos ya a controlar bastante o eso estamos teniendo suerte que también puede darse el caso vale hemos retrocedido porque imagino que no tendría sentido seguir por los tejados no había donde engancharse no había nada solo era para abrir un atajo y ya que estamos vamos a cruzar con las personas solo por ver que nos hemos saltado es un enemigo de estos tochos esta callejuela que tiene pinta de camino principal que flipas pero también podemos ir por aquí porque es una música de enemigo vale está ya a tomar por culo nos tira hielo pero bueno vamos a atacar a estos primero vale hace parris y ataque fuerte esta es buena zona para empezar a farmear si queremos mejorar otras armas que no sean las principales que tenemos me gustaría mejorar las espadas pero ya sería como muy repetitivo todo el mundo usa las espadas y el arma este de congelar y el reloj este no me disgusta imagino que habrá armas mejores como es obvio cápsula alquímica solo nos da uno de munición vale quiero comprobar si hubiese aquí algún cofre que no lo hay vale las casas donde se puede interactuar con personas nos las marcan con esta Diana bueno vamos a matar a este porque imagino que en pelea no me deje interactuar con los NPC vale objetito ahora iremos por ahí vamos a ver si podemos ayudar a este man vamos a matar Vale, y no tengo ese material Parece así que no Vale, he visto algún vídeo ¿Se acordáis de la botella de agua de los primeros episodios? He visto que si la entregas te dan unas bombas consumibles Así que, meh, tampoco es el gran premio, ¿no? Vale, ahora sí, camino principal por aquí arriba, indudablemente ¿Y por qué escucho enemigos? Es por aquí Vale, no hay ningún cofre, decepción Ostras, ostras Todo lo que hay, ¿no? Ah, bueno, y tenemos a este enemigo también A ese otro también No hay atajos, o sí No, no aparece Vale, pues aquí cuidado Esto ya no es moco de pavo Por cierto, las texturas creo que están haciendo estragos Voy a matar a este Que parece más rápido Fuck Bureta Vale, pero si El otro Me revienta No puedo atacar Bueno, bueno, bueno Liada del 15 Hay que congelar a los dos Eso está claro Vale, uno Ataque fuerte Y ya el otro No debería ni preocuparme Que cuando se juntan enemigos así Tochos Yo lo siento, pero me giño Tanto en este juego como en otros Por suerte Nuestro arma está rotísima Desventajas Simple y llanamente Que Nos hemos quedado sin curas Vale, podré ignorar a estos dos No parece, ¿no? Es que tiene una puntería que flipas Como los enemigos del Elden Elden Ring Giovanni Catalizador, vale Eso nos sirve Para mejorar los Estus Vale, como veis Las texturas siguen haciendo estragos Algo pasa Tarda mucho en cargar Así que igual Las opciones No las he dejado Como estaban Me sabe mal Porque os vais a comer Algún que otro bug Que no tiene nada que ver Con el juego Es por forzar Vale Tenemos Lo suficiente En cuanto a materiales Para mejorar Algún arma Ahora bien Vale, podemos Mejorar la bureta Eso está bien Pero necesitamos Almas Podemos vender Aquí almas En la boutique Podemos vender munición Esencia de un espíritu noble Con una vale ¿No? ¿Dónde pone mis almas totales? A ver Pide 5000 Y lingote de bronce Uno más Vale Pues lo que vamos a hacer Va a ser vender Más de estas Voy a vender todo Porque ya que estoy Y compramos Un lingote de bronce Y ahora Mejoras Armas Mejoramos La principal ¿No? Ah, que falta Un bloque De no sé qué Fuck Entonces ¿Qué hago con estas almas? Hay que gastarlas Daño de escarcha Estábamos subiendo Esto hasta ahora ¿No? Para reventar Más con el arma Del mosquete Escudo De no sé qué Y tener más defensa Contra los elementos Lo cual nos puede venir bien Vamos a subir La vida Yo creo ahora Y así compensamos Un poco La cagada Que hemos hecho Esto se puede abrir Let's fucking go Está cerrado Well above Pero bueno No me preocupa Porque tenemos Los viales Vale Tenemos opción De ir por allí Opción De ir por acá A ver Vamos a intentar Doquetear las opciones Porque me estoy rayando ¿Cuál Esto hay que quitarlo? El caso es que El resto está igual Así puede ser La opción correcta No hay mucha diferencia Se nota que hay Particulillas Por algún motivo Y por aquí ¿Qué hay? O sea Que es lo principal De esta zona Un cofre A la barda De Leda Un arma nueva Vamos a ver Vamos a ver cuánto daño Hace esa vaina Es un abanico Ok Un abanico De cuchillas Muy La chica esta De Mortal Kombat Como se llamaba Kitana Vale Pues entramos por aquí Vale Ahora la gráfica Está flipando Y eso que le hemos quitado Opciones No entiendo nada Le da un susto Le da un infarto Y a chuparla Vale Ese tirón Ha nacido Porque estaba Arrastrando la ventana Así que Don't worry Esto ¿Quién es este Cagliostro? ¿Cagliostro? 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 tiempo. A decir la verdad, yo creo que nunca lo veré vivo de nuevo. Antes de irse, el guardián me dio esta clave. Se abre la puerta que le lleva a la Louvre, si eres fulhardy suficiente para intentarlo. Entonces está volviendo Skyrim, de repente. Demasiado texto, ¿no? O sea, ya vale, el lore me vale verga. Vale, nos ponen ahí dos nuevas misiones, ¿no? Ok, pues ya estaría. Qué cancino el tío. Vale, tenemos que volver por ahí, pero no sin antes investigar esta mansión de solo una sala. Vale, más lore aquí. Carta robada. Vale, nos podemos pirar. Vale. No sin antes poner esto en 16 como estaba. Que algo hará, ¿no? Digo yo. Por lo menos para que cargue más rápido las texturas. Vale, nos podemos pirar ya. Esta es la llave que abre esto. Ok. Ítems. Esencia de espíritu. Que son almitas. Por ahí se podrá saltar haciendo el bruto. A ver. Vaya fiasco. Ah, qué bien. Toma. Toma. Y toma. Vale, tenemos ahí un señor ultra gordete. Imagino que ese tipo de enemigos, ya vimos en el episodio anterior que había uno con una lanza de fuego que nos dropeaban los lingotes de bronce. Pues imagino que estos podrán dropear ese tipo de hierro que necesitamos. Oye, a este con el hielo no le hacemos nada. Nueve. O sea, vamos a estar aquí gastando munición. A lo tonto. Por eso igual tocaría que mejorar la pistola de hielo. Voy a tirar uno de estos. Me encanta como los bosses del juego acaban siendo enemigos normales. Pega un montón, eh. Pero es que nosotros tampoco nos quedamos atrás, eh. Vale, un poquito de recuperar estamina. Toma, parry perro. Se me olvidaba que tenemos parrys con esta mierda. Fuck. Lingote de bronce y hierro colado. Estos son los buenos. Pues sí que interesaría guardar aquí en esta zona y reventar a este enemigo varias veces. Lo voy a hacer. Lo haría si estuviera fuera de cámara y sin grabar. Pero como estamos trayendo la serie al canal, pues... Tampoco es plan de ponernos aquí a extrafarmear. Lo haría. Pues igual que lo haríais todos. Ni más ni menos. Esto se puede abrir bloqueado. O sea, ese material que vale... ¿Cuánto valía en la tienda? 3.000 o algo así. Si se puede farmear de gratis... Pues de tonto sería no hacerlo. Ah, es aquí. Anda, mira. Hay un enganche ahí. No sin antes... Hablar con esto. No me interesa el lore. Lo siento. Me quiero enganchar ahí. Hostia, ¿qué he hecho? He gastado un vial a la tontería. Vale, por aquí no se puede hacer nada, ¿no? ¿Para qué me hacen subir entonces? Si no hay otro enganche. Veis, ese es el enemigo con lanza que decía antes. Hostia. Hemos perdido un vial... Y nos hemos quitado vida a lo tonto. Habrá que bordear esto de alguna forma. Veis, las texturas no cargan. Algo he hecho mal. De hecho, la gráfica está flipando y no debería. ¿Será esto? No lo sé. ¿Qué? Opciones que toco, opciones que no veo diferencia. Bueno, whatever. Vamos a cruzar por aquí. Oh, no. Son dos enemigos. Si no, tres. Bueno, bueno. Se nos complica la cosa. Estamos gastando demasiada munición con esta mierda. Vale, me hacen parry. No pasa nada. Vale, otro menos. Se queda como bugueada en la puerta. Técnica de Mr. X. Bueno, hemos salido del paso. Y el cofre. ¿Os acordáis en Resident Evil 2? El remake. Oh, abanicos némesis. Que cerrabas al Mr. X. Bueno, te ponía detrás de una puerta y no podía pasar. Y le hacías el lío. Aquí veo mucha zona de saltito. Pero ningún enganche para el gancho. O sea, por lo general, la gente no suele usar el salto. O ataques en salto en este juego. Porque están acostumbrados a los souls de toda la vida. En los que no se puede saltar. Y juegan así. Pero los ataques en salto pegan más. Ya hay combos en salto. Eso ya parece Kingdom Hearts. Hostia, es un man de estos, pero de hielo. Primera vez que veo uno. ¿Nos va a explotar? Pues seguramente. Vale. Pumba. Pumba. Hostia, aquí no hay más espacio. Aquí. Guay. Cápsulas alquímicas. No sé cuánto valdrá la munición en la tienda. Hay que mirarlo. Estaba como a 500 y te daban 30 nada más. Algo así. Vale, este sitio es nuevo. Eso que no quepa duda. Vale, un enganche ahí. Que me soluciona el qué. O sea, ¿por qué hay un enganche aquí si no hay un cofre o algo? No entiendo. Eso sí, la hostia me la doy. Como un campeón. ¿Dónde estaba el otro? Ahí. Pues otro enganche que no vale para nada. Para volver al mismo sitio. Joder, macho. Y no hay forma de caer sin hacerse daño. Se ve que no. Vale, ahora me he quedado buggy. Lo que os digo, las texturas tardan en cargar y por eso seguramente veáis algún saco que parezca en 2D. Y cosas así. Vale. Enemigo. No quiero saber nada. Quiero pillar esto. Vale, aquí tiene que haber algo por narices. Esto es lo que veníamos buscando todo el rato. Sí, sí. Lleva razón. Yo creo que voy a saltar el lore. A nadie le importa. O sea, yo he visto a streamer que lo saltan porque les interesa entre cero y nada. Y yo no soy menos. A ver, brújula. Observatorio. Vale, hay algún guardadero por aquí en la zona. No parece. Aparte que la técnica del hielo ya no funciona mucho. Quiero pasar de los enemigos. O sea, déjame abrir esto o algo. What the fuck. Ese enemigo es nuevo. Pero yo lo que quiero es guardar. O sea, no tenemos curaciones. Igual ese enemigo nuevo nos dropea el objeto que nos hace falta para mejorar el arma. Primero que nada me voy a sentar aquí. Y ahora vamos a ver a este tío que no sé ni lo que hace. Es nuevo. Vale, tiene ahí un... ¿Cómo se llama ese arma? Es una trompeta, sí, pero... El arma tenía un nombre. Trabuco es la palabra. Joder, no me salía. Bueno, como veis el tema de las texturas no carga. Dependerá de la zona del juego porque tengo la configuración gráfica como la tenía hace dos episodios. Pero la diferencia de 20 grados, o sea, what the fuck. Ah, claro. Si encima el mando me empieza a trolear... Yo creo que así estaba bien. Ah, claro. Es el del LS. Seguramente. Lo tenía así. Pero de verdad se ha guardado, sí. Vale, así es como estaba. Así debería cargar las texturas bien y todo bien. Esa es la teoría. Un cañón aquí, de puti madre. Otro trabuquero de estos. Ah, que hace de volteretas y todo. Pum. Pum. Ah, bueno, que tenemos a otro man aquí molestando. De repente la estamina se recarga más lento. Por algún motivo. Vale, esta puerta se podrá abrir de algún modo. No. Pumba. Bueno, a los enemigos los barremos fácil. A este no le hacemos ni mierda porque también es de hielo. Fuck. Eh, pero cofre. Vale, armadura nueva. Ahora la miraremos. Bloqueado. Se abrirá por el otro lado. Bueno, nos piramos de aquí. Esto también está bloqueado. Pero bueno. Qué cojones. Ahora, ¿en serio? ¿Por dónde se va? Por allá. 54 metros. Vale, este tío que le podemos ignorar perfectamente. 20 metros. Era por aquí todo el rato. OMG. A ver tú, trompeto. Que hace volteretas. Joder. Pum. Y pum, perro. No me estoy entrando mucho de los objetos que no dropean. Granada, escarcha. Eso está bien. A ver si viene. Joder. Pero bueno. Que me matan. WTF. El que molesta es aquel. Pero bueno. Aquí nada, ¿no? Un objeto aquí en el suelo y ya está. Granada explosiva tendré. Sí. Mira, tú vas a apagar. Dios. Lo voy a tirar todas, ¿eh? Cero problema. Ya, ese ataque es nuevo. 300 y pico. Este ya puede soltar algo guay. Si no, ¿qué sentido tiene? Buah. Pura shit. Otro enemigo, tocho. Estoy oliendo a quemado y no me gusta. ¿Será la gráfica? Bueno, vamos a cortar en breve. Matamos a este y ya está. Yo creo que 35 minutos está bien. Es que en serio está oliendo a quemado. Y no me gusta un pelo. Me estoy marcando todo el speedrun porque en serio me está preocupando. Ya, WTF. Vale, ¿dónde estaba el guardadero? Bueno, esto ya es contrarreloj. Antes de que explote el maldito PC. También os digo que vivo encima de un bar. Y en el bar pues cocinan. Y hay veces que, pues eso. Huele a que están cocinando cositas ahí quemaditas y tal. Pero ante la duda. Mejor acabar el episodio por aquí. Hombre, si estuviera ardiendo no... No podría estar jugando, ¿no? Como es obvio. Es que no tiene sentido, en serio. O sea, le bajo los gráficos a como estaban los primeros 5 episodios. Y se pone a cocer. Dependerá de la zona del juego que sea más exigente o lo que sea. No lo sé. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Voy a chequear otra vez más el tema de las opciones. A ver qué tal está todo. Y nos veremos en el siguiente. Si no ha explotado el ordenador, claro.